Como parte del programa Construcción de Techados en los Centros Educativos del Municipio de Oaxaca de Juárez, el edil capitalino Luis Ugartechea Begué inauguró este martes el Techado del Jardín de Niños Año Internacional del Niño, ubicado en la calle Carlos González Peña de la Agencia Cinco Señores. Bueno, este esquema que seguimos fue en el primer miércoles ciudadano, fue al concentrar todos los temas, si era bacheo, si era un tema de banquete, si era un tema de drenaje, si era un tema de agua, descubrimos que la mayor demanda era el tema de infraestructura escolar, especialmente los techados, y otro era el tema de las luminarias, y a raíz de esas dos grandes demandas es donde decidimos hacer dos programas, este y el que hicimos con Banobras en materia de energía. Nancy Quirozosa, directora de la institución, indicó que la realización de este proyecto se culminó gracias a la insistencia de los directivos de esta institución. Bueno, para nosotros es importante porque en muchas ocasiones pues llueve, hace mucho sol, y como sale en educación física, actos cívicos y todo eso, pues ahorita ya nos protege mucho, es una satisfacción muy grande el poder tenerlo, que cuesta mucho dinero, pero los padres a veces no tienen mucho para cooperar y es muy importante el apoyo que nos dieron. Cabe destacar que la construcción del techado del Jardín de Niños, Año Internacional del Niño, beneficiará alrededor de 129 alumnos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina.